Buenas gente, estamos aquí en un vídeo diario con Shibana, Thoth, que la vamos a jugar en Thoth y la vamos a hacer, pues ahí, daño, para que sea una bestia y mate a cualquiera. Y bueno, parece que nos vamos a enfrentar a Pantheon, ¿sí? Vamos a enfrentar a Pantheon, que es un con... ¿Se cree que me va a joder todo el rato? Bueno, al principio me debería ganar él, ¿eh? Así que no creáis mucho. Me parece que está jugando un poco cagado. Bueno. Mientras estemos así, está bien. Yo al level 6 le puedo matar fácilmente. En principio me jode. O yo le jodo también. Es más counter por la Q que por otra cosa. Y por la pasiva. Que te mete el... El Isin está abajo, ¿eh? Vamos a por él. Voy, 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 voy. Aguanta, 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 aguanta. ¡Aguántale! Madre mía. Joder, me lo quería hacer, tío. Bueno, está bien. Nos hemos llevado una asistencia de gratis. Está bien. Díganos a dónde está ahí. Vale, está aquí. Tírate, tonto. Tírate. Venga, tontito. ¿Tú sabes lo que meto? ¿Tú sabes lo que meto? ¿Tú sabes lo que meto? Venga, el doble. ¿Se creen aquí, hombre? Si van a... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Colplice, Ivana! Madre mía. ¡Destruyo a cualquiera! Bueno, vamos. ¡Habéis visto! Me han dado dos muertes de gratis. Vamos a pusear esto para que pierda el más. Han sido tontos ahí. No sé que la estaban liando desde el minuto. No sé si tirarme con el ulti. No, viene el tonto este, tío. De todas formas, aunque el venga, tengo el ramón. Tírate. Da igual. Me ha quitado el este, pues. Me lo puedo hacer un beso uno, eh. Eh. Me puedo hacer a los dos, incluso. Como se ponen tontitos. Pero no me fío. Me voy a tomar aquí, vale. 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 No, está jugando muy defensivo el tío este. A mí tampoco me conviene jugar súper agresivo. Porque, por el Isin más que otra cosa. No puedo... El tío no quiere pegarse. Así que, si no se quiere pegar... Porque sale perdiendo, está claro. O sea, es que si se pega conmigo... Le reviento. Así de claro. Sí, que sabes. Vale. Me he tirado ahí a lo loco, pero da igual. Me tenemos jodido. Incluso le podemos divear, pero... No sé yo, eh. Ha sido de nivel justo. ¿Qué haces? Me ha tirado a Flash. Ja, panic flash. Bien, está bien. Ahora me tiene a Flash. Y lo sabemos. Ponemos aquí el ward. Le podemos divear. El problema es el stun. Pero... Lo podemos hacer, eh. Lo podemos hacer. El tío estaba ahí... A camarelito, hombre. No sé qué estaba haciendo. A ver. Bien. Bueno, nosotros tenemos nuestra Hydra. Está aquí el tontito este. Madre mía. Me hago los dos, si quiero. Me los hago los dos. Os lo digo en serio. ¿Seguimos abusando un poquito más? Venga, vamos a abusar. Bien. No deberíamos ser tan... Tan abusadores. Porque al final nos va a salir mal. Pero bueno. Lo sabía. Madre mía, madre mía. Abusamos. Abusamos. No, me voy a matar, hijo de puta. Creía que me salvaba del rango de... De la torre. Os lo digo así. Por eso tiro el Flash. Madre mía. Pues a este le reviento a este. Me da igual. Pero vamos. Sigue. Tío, ¿en serio? Me toca. No da tiempo. Me interesa el prender al otro, tío. Se lo me dio al pante. ¿Lo ven, lucha? No tengo el prender ahora, eh. No. Madre mía. Maldito Stun. Viene el eco, ¿no? Seguramente. Ah, vámonos. Ah, no, no, no. Viene el eco. Creo que el Visin puede estar en el red. Vamos a ir. No, se lo ha hecho. Ah, no, no, no se lo ha hecho. Vamos a traerlo para acá. Rápido, eh. Esto hay que hacerlo rápido porque pueden estar... Ah, no. Está en medio, eh. Lo llevamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tú soy una máquina de la caza! ¿Tú sabes lo que mato yo? Y a ti también. Sí quiero. Pero sigue. ¡Sigue! ¿Verdad? Vaya sudor de mierda, tío. Haz algo, coño. Pero es que no tengo... ¿En serio? ¿En serio? ¿Me voy a quedar solo? ¿Contra todos? ¿En serio? Eh... Erkan... ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh my god, tío! Es que no hay jungla. No hay... Tío. No, no. Jeans to play a the carry again. No sé qué. Qué equipo, tío. Yo me tiro contra todos, pero no puedo. A ver, necesito a alguien que me apoye. Una jeans que esté pegando desde atrás. O alguien. Tío. No, en serio. Me pongo súper nervioso cuando me tengo aquí pues así. Una Diana que no ha hecho nada en toda la partida. Un Bran que no se ha comprado ni objetos. El retrasado mental. Está trolleando el tonto este. En fin. Le vamos a reportar al tonto este. Mira, mira. Ahora, a tomar por culo. Trollea todo lo que quieras, pero vamos. Está reportada, chico. Bueno, se han peleado los de Vox. Pues nada. No sé. Es entendible. Hay un tipo de cosas. Venga, venga. Venga, venga. Pero seguid. Es que no hay huevos a tirarse. Mira. Mira un huevo. Estoy. Ahí, ahí te quiero. Pero sigue. Lo den. Estoy nervioso ya, tío. Es que, ¿ves? Este tipo de equipos. Rendiros. Por favor. Rendiros. Sois maníquimos, tío. Bueno, hemos visto el principio y ya está. Si se quieren rendir. Vale. Nos rendimos. Ya está. Punto. Es que el paso de jugar este tipo de partidas, tío. Es que el paso, el paso, el paso. Bueno, hemos visto un poco a Sibana en tot. Sobre todo uno contra uno, que es lo que quería. En equipo no lo hemos podido ver, porque no había equipo. Un Bram que ha hecho lo que le da la gana. Una Jinx que se ha cabreado con el Bram. Una Diana que no ha jubileado o no ha hecho nada. O ha sido por culpa de los de Vox. Y el Cispo, bueno, sí. Ha estado ahí haciéndolo más o menos bien. Pero tenía un eco que era jodido. Y Gigi, nos vemos.